El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes de la décima primera semana del tiempo ordinario. Salmo 33. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Me siento orgulloso del Señor que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias.